Música Oh, ah, hola. Los otros aún no han llegado, ¿eh? Sí. Música ¿Sabes? Hay algo que siempre he querido decir. Luz me contó sobre lo mal que te trató el aquelarre del emperador a ti y a tu especie. Como un miembro formado, me disculpo profundamente por todo. Oh, está bien. No es como si tú directamente participaras en maltratarnos. Espera, ¿le hiciste? Ah, me ordenaron a capturar los basiliscos que escaparon. Sin embargo, no logré encontrar ninguno. Oh, qué bueno. Así que no lastimaste a ninguno de nosotros. Ja, ja, ja. Sí. Tu cabello se ve bien fachero. Gracias. Lo hice yo misma. Pues, obvio, ¿no? Ja, ja, ja. Esto se vuelve más y más incómoda cada segundo. ¡Lágame tierra! Miércoles. Ya no sé qué chingados decir. ¿Dónde carajos están nosotros? ¿Ellos siguen hablando? Sí, probablemente no debamos interromperlos justo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!